Hola, hola, amante del OpenSoul. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia. Autor de los blogs, videojuegos y OpenSoul y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto. Seguramente te debe haber pasado que tienes dos o más equipos y para poderlos manejar te ha tocado tener dos o más teclados, dos o más monitores, mouse, etc, etc. Y el escritorio no alcanza para tanto. Bueno, existe algo llamado KVM que básicamente nos permite multiplexar con un único monitor, teclado y ratón tener conectados varios equipos. El problema es que estos KVM físicamente hay veces que son algo costosos además de que necesitamos cablear todos los equipos a este concentrador. Bien. Ahora, hay una solución o bueno, hay varias soluciones y es, pues, utilizar uno, un KVM de software. Bien. Y es el que te voy a mostrar el día de hoy. Barrier, una de las soluciones existentes. Una solución OpenSoul que vamos a ver funcionando y cómo debemos instalarla y configurarla. Pero antes necesito un favor tuyo. Necesito que compartas este video en este momento que me dejes un me gusta gratuito, que me dejes un comentario. Necesito de apoyo para que el canal pueda continuar creciendo. Bien. Este video te lo traigo desde este equipo que es PopOz 2104 Cosmic. Bien. La página del proyecto Barrier la encontramos en GitHub. Ahí tenemos el código en el repositorio. Esta es una aplicación, como ya te comentaba, OpenSoul. Es multiplataforma. La vamos a poder utilizar en Linux, en Mac OS, en Windows. La última versión en este momento es del 14 de julio del pasado 2020. La versión 2.3.3. Bien. Y si bajamos un poco en la página vemos que efectivamente hay paquetes para Linux, para Mac, para Windows Debug, para Windows Release. Y también hay paquetes en formato portable universal Snap y Flatpak. Además de seguramente en tu distro encontrarás un paquete para Barrier. Bien. Si bajamos un poco más tenemos más información. Me parece genial esta tablita que han incluido de Repology donde vemos toda esta cantidad de distribuciones con la versión que tienen del paquete Barrier. Bien. Ok. También hay preguntas frecuentes. Aquí nos dice, por ejemplo, que para Windows no hay una versión de 32-bit. para Linux en formato Snap si lo hay. Bien. Entonces, vamos a ver cómo instalar Barrier. Bien. Entonces, como tenemos la opción de descargarlo en formato Flatpak universal además de descargarlo en formato Snap y posiblemente también en un DEP. Voy a buscarlo por medio de mi tienda de software aquí en Popos. Bien. Buscamos Barrier y aquí encontramos dos paquetes. Te preguntarás ¿y por qué dos paquetes? Bueno, tenemos uno en formato DEP. Bien. Y también tenemos uno seguramente en formato Flatpak. Efectivamente. Aquí está. Y es la última versión la 2.3.3 del pasado 14 de julio del 2020. Voy a instalar esta versión. Para eso le damos clic a instalar. Se descarga e instala. Súper rápido. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, en este caso voy a utilizar este equipo de servidor. Es decir, voy a utilizar su monitor, su teclado y su mouse para controlar otros equipos. Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente. una desventaja de esta de esta solución por software es que el servidor siempre lo vas a tener que tener prendido para poder controlar otros equipos. Con el KBM de hardware puedes cambiar para el que quieres utilizar y no tienes que tener prendido otro equipo sino únicamente el que estés utilizando. Bien. Podríamos decir que esa es una desventaja. Muy bien. Ya lo tengo instalado aquí. Vamos a buscarlo. Aquí está. Instalado. Barrier. Lo ejecutamos. Aquí nos aparece la primera vez que lo ejecutamos. Nos pregunta cuál es el idioma que queremos utilizar. Bien. Miren que trae una larga lista de idiomas incluido el español. Al darle clic cambia todo a español. Lo cual se agradece. Aquí nos habla de Barrier que es de código abierto gratuito. Funciona en Windows MacOS y Linux. Ok. Le damos clic a Next y aquí esta parte es muy importante. Aquí comenzamos respondiendo una pregunta. Nos dice ¿este es un servidor o es un cliente? En este caso voy a utilizarlo como servidor. Por lo cual voy a marcar esta opción. solo tenemos dos opciones posibles. Servidor que es compartir el monitor el mouse y el teclado de este equipo. Bien. O cliente que es que vamos a usar otra computadora para utilizar su mouse ratón su mouse teclado y monitor. Bien. Le damos Finish y aquí tenemos esta ventana donde nos dice que bueno listo este es tu servidor y detecto esta IP. Ok. Bueno. Me detecta dos IP porque tengo una cableada y una por Wi-Fi. Voy a utilizar la cableada la 1.4 Además de eso nos dice que si queremos configurar interactivamente también tenemos usar configuración existente por si le hemos hecho algún cambio o estamos restaurando un backup por ejemplo y en caso dado tenemos la opción de activarlo como cliente. No puede ser cliente y servidor al mismo tiempo. Es otra cosa que hay que tener en cuenta. Bien. O es servidor o es cliente pero no ambos a la vez. Bien. Entonces aquí nos dice bueno configurar servidor vamos a darle click y nos aparece esta otra ventana donde tenemos nuestro equipo este equipo y aquí podemos arrastrando este monitor podemos irnos creando otros equipos. Bien. Si en algún momento queremos eliminar un equipo que por supuesto no podemos eliminar el servidor es básicamente coger el equipo que ya tengamos acá o acá y lo arrastramos hacia esta papelera. Bien. También podemos hacer cambios por ejemplo como shortcut para interactuar con barrier también tenemos opciones avanzadas del servidor que ya vamos a ver pero bueno vamos a ahora que ya tenemos nuestro servidor activo vamos a darle ok por el momento no vamos a agregar ninguna hora porque vamos a agregar un cliente. Bien. Entonces vamos a darle iniciar aquí ok aquí nos dice que barrier ya se está ejecutando pero todavía no tenemos ningún cliente. Bien. Yo tengo aquí una máquina virtual esta que vemos aquí que básicamente es Ubuntu de stock la 20.04.3 la última versión en este momento con escritorio Genome. Bien. Si miramos aquí es la 20.04.3 focal Foxa totalmente actualizada bien y es la que vamos a utilizar para estas pruebas vamos a instalar entonces barrier venimos aquí a la tienda buscamos barrier esperamos aquí está igual que en popos nos muestra uno que es un dep el 232 un poquito más vieja y en formato flat pack esta que está aquí bueno en snap en snap tenemos la 233 aquí no la estamos viendo en flat pack pero bueno nos sirve igual con snap vamos a instalarla que es la última versión nos pide nuestra contraseña la escribimos presionamos enter se descarga e instala de forma totalmente automática bien esperamos que termine de instalar bueno aquí se me daño la resolución vamos a modificarla un momento rápidamente aquí está aplicamos mantenemos cerramos muy bien ya instalamos barrier ya lo tenemos instalado ok vamos a cerrar aquí y vamos a buscarlo buscamos barrier aquí está lo ejecutamos bien nos vuelve a aparecer el asistente lo cambiamos a español recuerda que este equipo va a ser cliente le damos next aquí le decimos que es un cliente voy a poner la ventanita por acá y le damos finish ahora ya nos aparece aquí la ventana de barrier donde nos dice que bueno hemos decidido utilizarlo como cliente para utilizar el monitor teclado y mouse del equipo servidor aquí nos pide la ip de nuestro servidor bien y nos pregunta que si o bueno nos dice que si lo queremos autoconfigurar vamos a deshabilitarlo y le vamos a dar esta ip bien y ahí pues respondemos de paso otra pregunta para utilizar barrier debemos tener los equipos preferiblemente en la misma subred es decir esto está pensado para utilizarlo en una red local no por medio de una ip pública etc etc bien entonces aquí vamos a ponerla 1.4 bien y le vamos a iniciar aquí nos dice que está iniciando barrier y nos dice quieres confiar de esta de esta llave esta es la llave del servidor bien le decimos que yes y ahora ya está iniciándose o mejor dicho ya está ya está iniciando le vamos a aplicar ok muy bien ya lo tenemos aquí iniciado vamos a devolvernos aquí a nuestro servidor y venimos aquí a configurar servidor bien entonces aquí tomamos tomamos y lo ponemos aquí bien este va a ser nuestro cliente le damos doble clic le colocamos un nombre el mismo nombre que nos aparece aquí tal cual como esté escrito con mayúsculas y minúsculas idéntico debe ser ok muy bien aquí le podemos poner también un aliases vamos a ponerle por ejemplo genon virtualbox ok agregamos y bueno ya tenemos estos cambios aquí podríamos modificar también el mapeado de estas teclas voy a dejarlo con los default por el momento le damos ok y ya tenemos aquí nuestro nuestro cliente bien teclas de acceso por el momento no le voy a poner opciones avanzadas ok muy bien damos ok y le damos aplicar nos dice que Barrier está ahora conectado ok que podemos cerrar esta ventana y Barrier va a continuar ejecutándose de fondo mira que aquí tenemos un iconito en la barra así que la podemos cerrar básicamente y ya lo tenemos ejecutando ahora una posible verificación en caso dado que no te conecte el servidor con el cliente o viceversa del cliente al servidor es que debes tener el puerto 24800 TCP abiertos en ambos equipos bien entonces como verificamos eso pues fácil tenemos el comando nc menos v y le damos la ip del equipo que queremos verificar por ejemplo para verificar el servidor le decimos la ip la 192 168 14 puerto 24800 vamos a ponerle menos p también a ver no es menos p no es menos p no es menos p no me acuerdo ahora bueno vamos a quitarle el menos p le dejamos solo el v y muy bien aquí nos dice que la conexión a esta ip la de nuestro servidor de de barrier en el puerto 24800 TCP fue con éxito quiere decir que si tenemos conexión desde este equipo con genón a este equipo con popos bien podemos cerrar aquí y ahora vamos a hacer lo mismo pero a la inversa vamos a mirar por ejemplo nc menos v y aquí cuál era la ip que teníamos la 192 bien aquí le ponemos 192 168 192 24800 y aquí nos dio error aquí nos dio error nc menos v 24800 vamos a ver vamos a ver vamos a ver dónde está barrier dónde está barrier ¿dónde está barrier no aquí no en qué ip fue que la pusimos ahí me cae en on la 1.22 está bien está bien está bien ahí está corriendo ahora corrió dos veces bueno vamos a probar vamos a probar una conexión más bien vamos a probar una conexión bien ok aquí lo que está pasando es que me estoy yendo de un monitor al otro básicamente ahora sí listo cancelemos aquí y le damos ok muy bien entonces si le doy si le doy si me paso por aquí por la derecha por el borde de la pantalla en popos en popos aparezco aquí en el en el en el genón bien vamos a ponerlo un poquito más bajito aquí así y si me devuelvo si me devuelvo aparezco nuevamente en popos aquí aquí todavía estoy en el en el escritorio de genón si y aquí volví a a popos es claro que aquí ahora con la máquina virtual pues se está perdiendo un poco esto debe funcionar mejor con equipos físicos y ya es cuestión de pues de continuar agregando más equipos más equipos clientes y también pues puedes modificar la parte de shortcut para por ejemplo no tener que utilizar el ratón para cambiarte para otro equipo puedes crearte combinaciones y asignarlas a una máquina por ejemplo control al uno por ejemplo control control al uno por ejemplo bien y aquí bueno esto es la combinación aquí crearíamos una nueva las acciones ya sería asignarle por ejemplo a qué equipo queremos pasar etcétera ya es cuestión de las necesidades de cada cual bien con eso vamos llegando al final de este video espero que te haya gustado que te haya aportado te recuerdo que hoy te mostré barrier una solución de código abierto multiplataforma que nos va a permitir controlar varios equipos un KVM por software con un único monitor teclado y ratón si este video te gustó te aportó por favor no olvides compartir el video dejarme un me gusta gratuito también me puedes dejar comentarios cuéntame si ya la conocías si la estás utilizando o tienes alguna otra alternativa por software bien chao chao y nos vemos en internet en internet